¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya estamos en el centro de la Iglesia de San Juan. Hoy, en el centro de ingresos de la Iglesia de San Juan de Villegas, tendremos un consultado de actividades programados por las actividades de la Iglesia de San Juan de San Juan. También tenemos un consultado que estarán desde el informe, con datos de formación de marzo, de datos de tiempo, números de medios y de información real. Así mismo es como dice mi herida, ahora pasaremos al comercial.